Bienvenidos a Fabulus Preguntas y Respuestas Hola como estas, aqui estamos en el primer Fabulus Preguntas y Respuestas Estamos respondiendo al comentario de Musashi Miyamoto que me preguntaba Dice, yo recien estoy empezando a escribir mi tesis y toda la información esta en ingles Por eso me urge aprender ingles Gracias por tus videos, me han ayudado bastante De nada, me gustaría hacer el mismo método que usted usó De tomar cursos en Harvard Bueno, nos vemos Bueno Musashi, voy a responderte Mira, es muy fácil, vos lo único que tenes que hacer es entrar al sitio edx.org Y ahí podes buscar por ejemplo estadísticas Te van a salir varios cursos, hay algunos que tienen que ver con Data Analysis Otro Data Analysis en las Ciencias Y hay unos cursos muy buenos de la Universidad de Berkeley Que vos podes ver, estadísticas 1, estadísticas 2, estadísticas 3 Básicamente lo que vos tenes que hacer para aprender con este método es muy sencillo Simplemente te vas a uno de los cursos Luego presionas acá en Enroll Now Te inscribís gratis, creas tu usuario o podes crear tu cuenta con Facebook Y te inscribís gratuitamente Una vez que entraste gratuitamente a tu cuenta DDX Vas a ver que te va a aparecer la lista de cursos a los que estás inscrito Te vas al curso de estadísticas que querés tomar Vas a donde dice curso si lo ves en castellano Y vas a ver todas las semanas del curso Entonces en algunas semanas vas a ver que hay videos Vas a ver el loguito acá del video Lo que va a pasar es que al lado del video vas a ver la transcripción del curso Generalmente te la ponen acá Si no lo ves tenés que apretar aquí la letra que dice activar tu título Bueno, lo que vas a hacer es empezar a reproducir el curso Y vas a ir traduciendo oración por oración Cada una de estas oraciones las tenés que tener traducidas Sería bueno que escuches como suenan algunas palabras en el Google Translate Simplemente te venís al Google Translate Escribís la palabra Y después posteriormente lo que tenés que hacer es presionar este botón del parlantecito Para poder escucharla Luego de que tengas traducidas varias oraciones Simplemente ponés el botón de reproducir Y andá escuchando y comparando como suena la palabra con como se lee Vas a ver que la oración que está reproduciéndose en ese momento Se pone de un color más oscuro Eso te va a dar una idea de que oración tendrías que estar escuchando en este momento Después de que lleves un tiempo, unos o dos días Comparando cada oración con como suena Y cada palabra con como suena cada palabra cuando la persona la dice Te vas a ir dando cuenta que vas entendiendo más y más inglés Al principio vas a depender del leer O sea, vas a tener que estar leyendo esto constantemente Y después te vas a dar cuenta que si dejas de leer Y empezás a escuchar lo que la persona dice Con el paso de los días Aproximadamente eso te va a tomar unas dos semanas de estudio Te vas a dar cuenta que estás entendiendo inglés Sin necesitar la lectura Y vas a venir a la lectura Solamente si ves que lo necesitas Recordá que la razón por la que podés mantener este ritmo de estudio No es porque estés estudiando inglés Es porque estás estudiando algo que te gusta Que te apasiona o que necesitas Y que casualmente está en inglés Bueno, esta es la forma de estudiar con edx.org Y te digo que no solo es muy sencillo Sino que además tenés cursos de las mejores universidades del planeta Y cursos en estadísticas muy buenos Tanto de la Universidad de Berkeley Como del MIT Que podés tomar acá Así que espero que lo uses Espero que uses este método Ya sabes, recordá, todo se basa en usar Tu talento natural para comparar lo que te dicen Con cómo suena Y eso es todo Traducí oración por oración Y después simplemente Escuchá la oración Escuchá las palabras individuales Y Empezá a comparar Cómo suena Lo que escuchás Con cómo se dice Y es todo En aproximadamente unas dos semanas Deberías estar estudiando bastante inglés Y haces esto todos los días O tomás por lo menos Uno o dos cursos de estos Hasta terminar Espero haberte sido de ayuda Y desde ya muchas gracias Cualquier otra consulta o pregunta Por favor Estamos para dar un día Gracias Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!